Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Desgarradora declaración de la familia de Kanyaman sobre Kanyaman, nuestros pulmones están ardiendo. El apuesto y popular actor Kanyaman afectó profundamente a toda Turquía con su enfermedad. Especialmente su familia está haciendo todo lo posible para apoyar a Kanyaman en este difícil proceso. Su familia expresó su dolor y dijo, nuestros pulmones arden y expresaron su preocupación. Aquí están las declaraciones de la familia de Kanyaman y detalles sobre la enfermedad de Kanyaman. La familia de Kanyaman se sorprendió cuando supo el diagnóstico de su enfermedad. Kanyaman, que inicialmente acudió al médico quejándose de dolor de garganta y ronquera, se enteró a través de las pruebas de que su enfermedad era muy grave. Esta noticia conmovió profundamente a toda la familia. Después del diagnóstico, el proceso de tratamiento comenzó inmediatamente y la familia de Kanyaman intentó estar con él durante este difícil periodo. La madre de Kanyaman afirmó que su mundo se derrumbó cuando se enteró de la enfermedad de su hijo. Cuando nos enteramos de la enfermedad de mi hijo, nuestro mundo se derrumbó. La vida es nuestro todo. Compartió sus sentimientos diciendo, es doloroso para nosotros verlo sufrir. Su padre dijo, sabemos que Khan es una persona fuerte. Haremos todo lo posible para derrotar esta enfermedad, afirmó. El proceso de tratamiento de Kanyaman es difícil tanto para él como para su familia. Mientras esta enfermedad y el tratamiento desgastan el cuerpo de Kanyaman, su familia intenta estar a su lado y animarle. Para nosotros es insoportable verlo, dijo su madre. Queremos compartir el dolor que Khan experimenta después de cada sesión, pero no hay nada que podamos hacer, dijo, explicando las dificultades que vivieron. La familia de Khan Yaman está entrelazada durante este difícil proceso. Su madre, su padre y sus hermanos están con él, intentando darle moral y apoyo. La familia dijo, nos abrazamos más en estos días difíciles. Rezamos por la recuperación de Khan y estamos haciendo todo lo que podemos, afirmó. La madre de Yaman expresó su determinación de la siguiente manera, es nuestro mayor deber estar con mi hijo y darle fuerzas. Khan Yaman expresa en cada oportunidad lo importante que es para él el apoyo de su familia. Mi familia es mi mayor apoyo. Expresó su gratitud diciendo, hubiera sido mucho más difícil para mí superar este proceso sin su apoyo. Yaman dijo que se sintió más fuerte durante el proceso de tratamiento y en el camino hacia la recuperación, gracias al amor y apoyo de su familia. Los médicos de Khan Yaman dieron información detallada sobre el proceso de tratamiento. La enfermedad de Khan es grave y el proceso de tratamiento es difícil. Sin embargo, afirmaron que Yaman respondió positivamente al tratamiento. Agregaron que el proceso fue largo y difícil. La familia de Yaman intenta no perder la esperanza en este difícil proceso. Tenemos plena fe en que Khan se recuperará. Nuestras oraciones están con él. Expresaron su determinación diciendo, superaremos este proceso juntos. La familia cree que mantener la moral y la motivación contribuirá positivamente a la recuperación de Yaman durante el proceso de tratamiento. Khan Yaman está pasando por un proceso difícil. Sin embargo, está decidido a vencer esta enfermedad con su firme postura y el apoyo de su familia. Con el apoyo de su novia Demet Özdemir, tiene plena fe en que Yaman superará este difícil proceso y recuperará su salud. Hizo un llamado a sus fanáticos y a toda Turquía para que mantengan sus oraciones y apoyo por la pronta recuperación de este querido actor. Khan Yaman va a camino de superar este difícil proceso con el apoyo de su familia y seres queridos. Las oraciones y los buenos deseos de toda Turquía continúan dando moral a Yaman durante su proceso de recuperación. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.